La decisión fulminante de Paloma Cuevas tras la entrevista de Enrique Ponce en El Hormiguero. Una reacción que antecede al huracán. La entrevista de Enrique Ponce, 51 años, y Ana Soria en El Hormiguero, es de lo más comentado en el territorio español. La separación de Paloma Cuevas, 50 años, y El Diestro fue uno de los temas más polémicos en la prensa rosa de aquellos años. Si bien tras su ruptura, el torero se instaló en Almería con el objetivo de apostar a esta nueva relación junto a la joven estudiante de Derecho. El final de su matrimonio con la empresaria fue de lo más comentado. Al punto tal que el divorcio se dio bajo una serie de acuerdos que la nueva pareja debía cumplir a rajatabla. Si bien en estos últimos tres años, Ana y Enrique se mantuvieron lejos del foco mediático. La noticia de la nueva relación que mantiene Paloma con Luis Miguel fue lo que los alentó a dejar las sombras y romper el silencio, revelando detalles que desconocíamos de los inicios de su relación. Si bien la producción de El Hormiguero recibió una serie de pautas que imponían algunos requisitos en lo que respecta a tratar algunos temas. Tener en exclusiva a la pareja que durante años mantuvo el hermetismo era definitivamente una apuesta que no podían desaprovechar. Enrique Ponce no muestra piedad con Paloma Cuevas. Lo cierto es que, en esta exclusiva, Enrique Ponce dejó al descubierto detalles que la novia de Luis Miguel desconocía. Como ser que quedó encandilado por la joven almeriense en lo que fue una de las presentaciones que realizó en esta ciudad. Su belleza había conseguido que el diestro se atreviera a preguntar sin rodeos por la estudiante de derecho. El entorno de la socialité tomó estas declaraciones como un gesto innecesario, en las que de una u otra manera exponían una situación muy dolorosa para Cuevas. Según los trascendidos, la diseñadora habría tomado la decisión de apartarse completamente de los medios, al menos por estas horas. Nada de lo que tenga que ver con esta exclusiva se trata en el entorno más cercano de Paloma, lo cual indica que se mantiene completamente ajena, lo que declaró su expareja. Sin embargo, quien abrió la polémica fue su íntima amiga Susana Griso, sosteniendo que le pareció innecesario aceptar esta propuesta, pues el único objetivo fue humillar a Cuevas retransmitiendo cómo fue su deslealtad. Por su parte, Paloma Cuevas mantiene un hermetismo absoluto. Deja en claro que la decisión que tomó la aleja completamente de aquella historia que tanto daño le causó. Hoy se concentra de lleno en su nueva relación y deja que Enrique Ponce como Ana Soria queden expuestos ante su última decisión de brindar esta exclusiva que para su buen juicio no tenía ni pies ni cabeza. Paloma Cuevas lejos de las polémicas Paloma Cuevas dio vuelta la página y consiguió que su relación con Luis Miguel se convierte en el tema de mayor interés por parte de la prensa rosa española y la internacional también. Es por ello que prefiere mantenerse muy lejos de lo que fue el final de su matrimonio con Enrique Ponce.